¡Ah! ¡Ah! Eh... No, no, no hay crisis, sino que... No, no hay crisis, sino que... No hay crisis de la mansada Para que les funcione mañana, no sé... Un poco, yo no he tenido zapatos ¿Sí? Sí, yo no he puesto ¿Se puso el alto? No sé... Ahí voy Y tenía que hacer una lámina, pero me pido la hacer Eh, me tocó Algo fácil, ya... Y él hace la lámina Y de otro lado... ¡Ah! ¡Gracias!